Que hola mis chavalones Aquí andamos con estas chivas Mira esta chaparrita Y aquella La moca Son de mi hija Estas Son chaparritas Miniaturas Estaban chingando de hambre Cuando nos habia venido a ver Ahí estan los animalitos Saludos viejones Aquí de Washington Denle like al video O suscribanse Saludos viejones Aquí de Washington